La gente de los solares versus la piña, dale, dale, segundo químico, dale, el visitante que empieza, estamos a sufre de aquí, yo, yo, el visitante, yo no lo conozco, pero es que yo soy cantante, está bien, yo no le paro, pero es laica, otra vez es chanqueta, que ni tiene marca, pero está heavy, que es lo que es mi pana, yo estoy viendo que esto dejan de calzar a su hermana, pero está bien, yo me tripeo, tú eres demasiado feo, yo en los pies parece que tienes como siete dedos, déjamelo a mí, entonces llégale y manda mi peaje, las mías no tienen mal, tiran de diablo te dicen ese tatuaje, vete al paso, que usted no es de nada, tú pareces un mariconazo y yo compay, las tuyas son adidas, pero esas son nai, esas son nai, esas son nai, eso es que no importa, te están llamando y a ti te chapean, echa para acá, deja tu pan, con una camisita que parece que se la roban. Tú eres rico, tú eres rico, sale tranquilo, loco, que eres romantico, improvisando, yo no canto ni me perico, está tranquilo, por ahí me lo sento cico, yo no sepa cómo, dime lo que está diciendo, me rebró la bala, entonces sale corriendo, yo soy el... Wey, 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 salgo corriendo, algo que patatín, que se está sintiendo, se queda que yo soy de aquí, del tamarindo, porque tú eres muy sencillo, porque el loco sale lindo. Wey, 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 wey. Yo tengo un maldita duro allá todavía que me están llamando ahora. Oye, a este que es lo que es, mentira, no son de nada. Que oye, que palomo, loco que estamos hoy, te gire de la boca, fiera, compra toda menta, jol, ninguno son de nada. A todos los voy a secuestrar, en el cabrón los metales y después yo los voy a cachar. Dime a ver por dónde es que va, maldito maduro, porque tú eres duro. Te voy a meter mi gobo por tu culo, tú no eres de nada. Dime a ver por dónde es que va, esa taqueta no es de nada, y la mía es original, esa copia no es de nada. Lo tuyo es de mentira, tú no tienes flow, es verdad, yo soy flaco, déjame terminar, que es lo que tú dices, cara de chiva, embala. Es cara de chiva, embala, lo que es para ti, que él va para allá, yo soy flaco, tú sabes que yo no tengo fibra, tú te la pones a la dos y rebaja 500 libras.